La verdad es que se está haciendo muy poco de parte de las autoridades y que no hay realmente una estrategia que ayude a tener un poco de orden. Parece que se está desbordando y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Los obispos de México queremos promover la paz, ser constructores de paz, nunca la violencia. Más hoy con el evangelio de este día, Jesús es un rey pacífico, no es un rey que humilla ni es un rey que pisotea. Y a veces nuestras autoridades, sobre todo a nivel nacional, utilizan la palabra de Dios engañando, mintiendo. Y eso no es justo. No queremos polarizar más. Y hay orden. Además, todas estas situaciones de violencia son expresión de una sociedad injusta que necesita reconstrucción. Y no le toca quizás solamente al gobierno la construcción de la paz, nos toca a todos. Cada quien en su lugar, cada quien desde su trinchera, vivir la justicia. Los empresarios, el ámbito educativo, los universitarios, todos tendríamos que colaborar, la iglesia sin duda. Entonces, creo yo que sí, además de la oración que tenemos que hacerle al Señor, tenemos que promover una cultura de paz, empezando desde la familia. Si en la familia somos pacíficos y educamos bien a los niños, a los adolescentes, tendremos un mundo que ame realmente la paz y no un mundo violento.